En esta segunda pregunta sobre el tema de la economía, le corresponde contestar primeramente al ingeniero Rogelio Figueroa. La pregunta la hace Maricely Rivera Santos, del vocero. Ingeniero, los economistas auguran que la recesión de Estados Unidos se va a agudizar y proyectan que las propuestas de ustedes de reducir las tasas contributivas a los ciudadanos se van a quedar cortas para paliar la crisis. ¿Tienen una alternativa real para el país en el día de hoy? Sí, por cierto, yo no he hecho ninguna propuesta de bajar las tasas contributivas sin fuente de repago. Yo no trabajo así, yo soy bien responsable. Por cierto, desde el primer día hemos estado estableciendo en este pueblo que la clave es la productividad. La productividad es crear cientos de miles de nuevos empleos. ¿Cómo? Esos miles de millones de dólares que se van para comprar petróleo, gas y carbón, dejarlos aquí en Puerto Rico produciendo energía a través de fuentes renovables. Sol, viento, agua, especialmente el viento. Segundo punto de autosuficiencia, y para dejar el dinero aquí, autosuficiencia en alimentos. Los sobre 3 mil millones de dólares que se van para comprar las mismas viandas que nosotros pudiéramos concechar aquí, los mismos vegetales, criar los mismos pollos y los mismos cerdos que pudiéramos criar aquí, criarlos aquí generando miles de empleos en Puerto Rico. Ya estamos gastando ese dinero. No hace falta dinero nuevo. Es cuestión de en vez de gastarlo allá, gastarlo aquí, generando miles de empleos. Y sin hablar de transporte, donde quizás el renglón de más gasto, donde miles de millones de dólares salen al año para comprar gasolinas y carros nuevos, porque las administraciones pasadas en Puerto Rico te han negado un sistema de transporte colectivo a nivel isla, implica que se crearían miles de empleos en un sistema moderno de guaguas que llevaría a personas con impedimentos, a personas mayores, a jóvenes que todavía no pueden guiar, a todo Puerto Rico, dando acceso a empleos, dando acceso a educación, a entretenimiento, a recreación y a servicios. Eso te ha sido negado por ellos, pero yo vengo aquí para darte la oportunidad que tenga esas alternativas. Es dinero que ya tenemos, y sin contar la gran posibilidad de reconstrucción de ciudades. Cada casa es posiblemente un potencial condominio de dos pisos. Cada edificio abandonado en Arecibo, en Aguadilla, en Naguao, es un potencial área para reconstruir comercio y vivienda. Y esos pueblos reconstruidos serían un destino turístico total, donde visitantes del mundo vendrían a admirar y a gastar dinero en Puerto Rico y a resolver nuestros problemas económicos. Licenciado Luis Fortuño. Por supuesto, nosotros tenemos un plan primero de control de gastos para que podamos bajar las contribuciones. Y de hecho, hemos detallado lo que estaríamos haciendo paso por paso. Es la única manera que tú nos puedas empezar a creer a los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí. Porque tú sabes que en este mismo debate, hace cuatro años atrás, hay un candidato que dijo no una vez, dijo tres veces que jamás firmaría un Ibu. Y no solamente lo promulgó, tengo, y vamos a entregar a la prensa, copia del parte de prensa de su secretario de Hacienda en enero del 2005, saliendo del saludo protocolar en que decía que ya tengo las instrucciones de Aníbal Acebovila para confeccionar un Ibu. Y ten mucho cuidado con lo que te está proponiendo. Te quiere aumentar las contribuciones nuevamente. Él está proponiendo un 2,5% de Ibu más un 6,6% de un nuevo arbitrio. Él a lo mejor no sabe matemáticas, pero tú y yo sí sabemos sumar. Y sabemos que eso suma 9,1%. Puerto Rico y el puertorriqueño no aguanta un impuesto más. Lo que tenemos que hacer es poner dinero en tu mano. Yo estoy convencido que un dólar en tu mano rinde mucho más que un dólar en la mano de cualquier gobierno, incluyendo el gobierno que cualquiera de nosotros pueda dirigir. Ese ha sido el error de esta administración, que te subieron el agua, que te subieron la luz, que te subieron el peaje y que te impusieron el Ibu. Y la promesa había sido que si había un Ibu, iba a bajarse las contribuciones. Pero hay un gobernador que es el que gasta, el que administra, que ninguno de estos cuatro años ha podido controlar el gasto, que ha gastado más de lo que recibe, que ha tenido un déficit año tras año estos cuatro años. Mira, tú y yo, cuando estamos a fin de mes y la cosa está apretada, no empezamos a salir al cine o a salir a comer fuera. Uno se queda, se guarda en su casa y no empieza a gastar. Ha sido todo lo contrario a lo que ha hecho este gobernador. El único de los cuatro que tiene experiencia creando empleo en el sector público y privado es este servidor y ha sido exitoso en ambos casos. Escuchamos al doctor Elisar Rimora. Compatriotas, vamos a hablar de alternativas de desarrollo económico para Puerto Rico. En primer lugar, contestando la pregunta de la distinguida periodista, a mí me parece que hay tres pasos fundamentales que nosotros tenemos que dar. El primer paso tiene que ver con la voluntad que no han tenido ni el PNP ni el Partido Popular para cobrarle los impuestos a aquellos sectores que tienen capacidad de pago. Esas son las grandes corporaciones extranjeras a las cuales, si le hubiésemos puesto solamente un 5% adicional de impuestos el año pasado, 5% adicional, hubiésemos recaudado 1.700 millones de dólares adicionales para Puerto Rico. Hubiésemos resuelto el déficit fiscal y no hubiésemos tenido ni siquiera que aprobar el IVO y hubiésemos eliminado el arbitrio del 6.6. Eso hubiese significado alivio contributivo para tu bolsillo de verdad. Pero además, el gobierno de Puerto Rico puede reducir el gasto en dos áreas, lo que tiene que ver con publicidad y lo que tiene que ver con el batateo político del cual hablé anteriormente. En alternativas de desarrollo económico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner a los 900 mil cooperativistas puertorriqueños con el capital de 7 mil millones de dólares que tienen para echar hacia adelante proyectos no solamente en ahorro y crédito y en seguro, en vivienda, en transporte, en cooperativas agroindustriales, en cooperativas manufactureras, en negocios de comercio, en el área de transportación, etcétera, etcétera. El cooperativismo tiene una capacidad enorme para echar hacia adelante la economía de este país. Vamos a darle incentivo a los pequeños y medianos comerciantes que están aplastados y que tienen una responsabilidad contributiva enorme impuesta por el gobierno del PNP y del Partido Popular, no solamente por el Ibu, sino por todas las restricciones que tienen y todas las responsabilidades impositivas que tienen. Vamos a desarrollar el capital comunitario. Aquí ha habido tanto del PNP como del Partido Popular una suspicacia con el desarrollo económico comunitario porque ese es el desarrollo que se da de parte de nuestra gente pobre en nuestras comunidades. Yo me crié en una comunidad pobre y siempre a los pobres se nos miraba con suspicacia. A los que no teníamos la oportunidad de tener ingresos, a los que estábamos en escuelas públicas, yo quiero que ese desarrollo económico siga hacia adelante. En el próximo turno voy a abundar en estas propuestas. Licenciado Acevedo Vila. Luis, tú acabas de decir, tú y yo al final del mes no tenemos para ir al cine. Tú que en estos cuatro años, mientras eres comisionado residente, más que has duplicado tu riqueza, sí bajo este gobierno, porque todas esas inversiones son en Puerto Rico. No juegues con la situación difícil que tiene la gente en su casa. Lo que tienes es que explicarle por qué ellos tienen una situación difícil. Y tú has aumentado tu caudal de una forma que no has podido explicar todavía mientras eres comisionado residente. Y si el Ibu le ha donido al bolsillo de nuestra gente, pues únete, aprueba la legislación para derogarlo. Aquí, con el Ibu pasa igual que con la unicameralidad. Ya el pueblo lo decidió. Que hay que acabar con eso, con el Ibu. Y es que hay que ser la unicameralidad. Lo único que se interpone entre lo que tú quieres y la realidad es ello. Él y su legislatura. Mira, tú sabes que el sistema antes funcionaba mejor. Para empezar, el 6.6 quien lo paga es el importador. Se paga en el muelle y no es al precio en la tienda. Es al valor cuando llega. O sea, que si un Mahón vale 40 pesos en la tienda y tú pagas el 7% del 40 pesos en el muelle, probablemente vale 20. Y el importador paga el 6.6 allá. Pero encima de eso, tú sabes muy bien que el arbitrio no se pagaba. Y no se pagaría en mi propuesta. En la cafetería, en el beauty, en la señora que hace las uñas, en el mecánico, en el barbero, en el electricista. Nada de eso pagaba el arbitrio. Y a todo eso sí se le puso el Ibu que él sigue defendiendo. De lo que se trata aquí es de corregir un error que se cometió. Eso es de lo que se trata. Y de tener la voluntad de hablarte de frente.